Las condiciones climáticas actuales favorecen a los agricultores, al menos eso piensa el ministro del ramo, quien dijo que en algunas áreas del país ya se acumulan 50 milímetros de agua a causa de las lluvias de los últimos días, lo que favorece a las condiciones para el cultivo. Pueden sembrar con toda confianza los agricultores comprendidos entre Aguachapán y San Vicente, que son las zonas donde tenemos la mejor consolidación de la estación lluviosa. Así es que ahorita y aprovechando la época de buena luna, hacer la siembra. El ministro cree que aún es prematuro hablar de expectativas de producción, lo que sí aseguró es que en el país no hay escasez de granos básicos. El tema de precios lo seguimos todos los días, tenemos monitores en todo el país y por el otro lado la Defensoría del Consumidor está pendiente de que no se vayan a dar cambios sustantivos que afecten a las familias salvadoreñas. Estas declaraciones las advirtió en la inauguración de un foro técnico científico que se realiza en el Hotel Sheraton Presidente. Su objetivo fundamental es que los científicos en el área agropecuaria intercambien experiencias, intercambien trabajos y que presenten las mejores soluciones a los problemas concretos de la gente. A través de los avances que se hacen en estos mecanismos de la investigación científica y la innovación tecnológica, nosotros podemos desarrollar semillas de alto valor productivo y nutricional. Este evento reúne a la comunidad científica de 13 países latinoamericanos y China-Taiwán. Es la edición 62 desde que se implementó en 1954 y por décima segunda ocasión se realiza en El Salvador. Este tipo de foros son muy importantes porque a ellos va dirigido este tipo de tecnología. Normalmente aquí se reúnen científicos y profesionales de los sectores, sobre todo público de investigación. Entonces normalmente el mandato para esos sectores que son normalmente instituciones del Estado son hacia el pequeño y al mediano productor de nuestras condiciones. Cada país tiene su condición, pero en general a este tipo de productor atendemos. Entonces perfectamente es muy útil toda esta investigación que se presenta durante esta semana aquí. El foro durará cuatro días y participarán más de 300 expertos agropecuarios. Alfredo Rodríguez, Meganoticias 19.